Como tal, si me hubieres que no ya no hubiera olvidado de tu querer, ya crees que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Pensar que llegar a perder es creer que la muerte se tiene en mitad. Si no tengo muchos besos, no me muero por eso, yo ya estoy cansado de tanto besar. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se tiene en mitad. Es creer que la muerte se pudiera evitar, ya crees que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Vivir sin conocerte, puedo vivir sin ti.